Bienvenidos al canal de Guillex y bueno todos sabemos que en las secciones de esta tienda están Marshmallow y Mayor Lacer, y bueno esto puede llegar a hacer muchas más teorías así que dejármelas en los comentarios para participar en mi nueva serie, pero bueno recordar que Travis Scott pideía salir hoy mismo, ya que no tiene sección y por lo tanto podría salir o en la sección de sube la música, o en destacados, pero amigos esto no es muy seguro, y yo creo que la salida de estos dos mas las referencias de la Eurocopa, el concierto de los aliens, y muchas cosas mas atrás captadas como los portales de Travis, o el planeta avistado de Travis, te imaginas que en ese evento de Galactus lo sacaron a ir porque eran de las estrellas y en el trailer dicen que los aliens superan vienen de otra estrella, se que estoy cuando teorías muy locas, pero amigos solo es el hype que trae esto de que vuelvan estas dos secciones puede indicar cualquier cosa, como de que Travis está a punto de salir, o de ocurrir y sería la siguiente, en el primer mes sale Travis, en el segundo sale Marshmallow y en el tercero antes de que salga Travis sale Marshmallow y mayor lacer como dando una pista o un mini teacer de que Travis se viene la que quiere todo el mundo, la verdad estoy sorprendido porque estas skin vuelvan tan pronto, pero así me podría llevar todo el día creando teorías recordar dejarme vuestras teorías en los comentarios, porque amigos Travis Scott se viene a la tienda.